Saludos a todos. De nuevo aquí Jessica Batesville con la abogada Alison y vamos a darles algunos detalles sobre la diferencia de una visa para un prometido o prometida conocida como la fiancé visa y una visa de inmigrante. Algunos requerimientos para la visa para un prometido o una prometida conocidos como la fiancé visa, no como el programa que está en televisión, es que tienen que tener la intención de casarse dentro de 90 días desde que el prometido o la prometida inmigrante entra a los Estados Unidos. Tienen que también tener evidencia de que han estado en la presencia física uno del otro dentro de los últimos dos años y también es importante de que tengan algún tipo de dato de archivo de que tienen una relación, ya sea con llamadas telefónicas, mensajes por texto, fotografías, algún tipo de información que compruebe que están en una relación. Para una visa de inmigrante es importante que estén casados, por supuesto, que tengan evidencia de que han tenido matrimonio o ya sea extranjero. Aquí en la oficina yo recibo muchas preguntas en qué es mejor para mover adelante con la visa de prometidos o una visa de matrimonio y realmente depende en su situación. Por la primera cosa, si usted no tiene la manera para viajar al país de su pareja para casarse, obviamente la visa prometida es mejor porque esta persona puede entrar, puede casar desde acá. Pero la visa de matrimonio ya tiene, en mi opinión, mejor opciones por la mayoría de las personas porque es un poquito menos costoso y un poquito más rápido. En los años pasados, los visas prometidos eran mucho más rápido para procesar, pero ahorita porque los tiempos son más o menos lo mismo. La visa de matrimonio, en mi opinión, es un poquito mejor. En las dos situaciones, básicamente, usted como ciudadano van a pedir su prometido o su esposo desde una petición acá en los Estados Unidos que demostra su relación es real, que tiene planes a casarse o ya están casados y otras cosas. Cuando la petición está aprobada, el caso está mandado al consulado donde vive su pareja y ellos aplican desde allí por una visa para emigrar, una visa prometida o una visa de inmigrante. Si entra con visa prometida, visa fiancé, cuando ellos entran tienen 90 días para casarles y después manda la solicitud de residencia. En ese tiempo, todavía puede tardar otros seis años, disculpe, seis meses o más para recibir la residencia. Y en el tiempo corto, la persona no tiene otro estatus. Ya están aquí legalmente, pero no pueden trabajar ni viajar afuera de los Estados Unidos por un tiempo hasta que estos beneficios están aprobados. A la otra mano, el proceso para una visa emigrante cuando ya están casados es más rápido porque cuando su esposo ya entra en el país con su visa, automáticamente recibe el estatus de residencia. Puede inmediatamente trabajar, recibe su número de seguridad social. No hay otros pasos, papeleos o cosas que tienen que hacer. Esto es porque a mí, por la mayoría de mis clientes, yo prefiero visa entre esposos en vez de la visa, fíjense, solo porque es un poquito más rápido, le da un poquito más beneficios. Pero por supuesto, cada caso es distinto, cada caso tiene su propia requisitos o su propia manera y por eso estamos invitándole para por favor consultar con nosotros para que podemos contestar sus preguntas y ver qué opción está mejor en su situación. Gracias.